Presenta Internet Fácil de Movistar Movistar, compartida la vida es más y City para sus préstamos personales Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas Estamos en el tercer programa de la tercera temporada de este ciclo que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional Estamos un día después de unas elecciones que mostraron un nivel alto de abstención de la población con voto obligatorio para elegir los representantes de trabajadores de empresas y de jubilados y pensionistas al directorio del BPS pero que presentó el llamativo resultado de un altísimo porcentaje de votos en blanco y anulados Pero no vamos a estar hablando de esta elección particular que dejó resultados que ya eran prácticamente conocidos previamente a los comicios Vamos a estar hablando de política nacional de las perspectivas políticas, de la coyuntura con un expresidente de la república dos veces jefe de estado referencia internacional en cuanto a lo que es el pensamiento de la política latinoamericana como es el doctor Julio María Sanguinetti Y vamos a estar más adelante con una de las figuras políticas de la izquierda que aparece como una renovación que está con la responsabilidad de dirigir una de las principales empresas públicas del Uruguay para ver su visión de futuro su visión de los próximos años con el presidente de ANCAP, Raúl Sendik Este programa de Claves Políticas comienza con una entrevista a Julio María Sanguinetti Fue el arquitecto político de la salida de la dictadura Abogado de profesión dedicado a la política desde adolescente Julio María Sanguinetti ingresó a la vida partidaria en la corriente de Luis Valle Berres El Quincismo Fue diputado y ministro en los años de Una Democracia Convulsionada tiempos complejos que luego describió en uno de los libros más vendidos de este tiempo Primer presidente de la democracia restaurada en 1985 y también en el período 1994-1999 es el único uruguayo que fue electo por votación popular en dos ocasiones En 2004, cuando el Partido Colorado registró la peor votación de la historia fue electo senador y asumió su banca durante todo ese quinquenio que fue el primer gobierno del Frente Amplio hincha reconocido de Peñarol está casado con la historiadora Marta Canessa con quien tiene dos hijos uno de los cuales intentó seguir su carrera política A los 75 años y sin cargos públicos Julio María Sanguinetti sigue siendo un referente de la política nacional Muy bien, estamos recibiendo a Julio María Sanguinetti muchas gracias por aceptar nuestra invitación No es la primera vez que estamos además No es la primera vez y siempre es un gusto conversar con usted y me decía que además de hincha de Peñarol es presidente Presidente honorario Honorario Presidente honorario Hay solo nueve en la historia Solo nueve presidentes honorarios Sí, presidente de la república hubo 36 Pero presidentes honorarios de Peñarol Solo nueve, ¿qué me dicen? Bueno, ¿y cómo está? ¿Satisfecho con el club? ¿O sea, acostumbrado a que se disfruta, se sufre? Nosotros somos religiosos del tema De modo que cuando ganamos disfrutamos y cuando no ganamos renovamos la fe Sanguinetti Estamos a poco más de un año del periodo de gobierno de José Mujica Había muchas expectativas previas de la gente que lo votó y que otra gente tenía cierta duda sobre lo que podía ser la gestión de Mujica por la personalidad de este dirigente ¿Cuál es la evaluación que hace usted de este año? Bueno, medir expectativas con relación a realidades depende de la expectativa de cada uno Había gente que desde el ángulo de la izquierda pensaba que al llegar a Mujica eso significaría profundizar lo que era la izquierda tradicional por decirlo de algún modo y desde ese punto de vista pueden no sentirse demasiado felices con su política económica, por ejemplo Otros, desde el otro extremo decían, bueno, Mujica no es un hombre articulado no es un hombre con devoción institucional no es un hombre muy vinculado a eso puede pasar cualquier cosa eran los dos extremos dentro del medio había todo el grado de gradaciones que hay ¿Qué nos muestra la realidad? Yo creo que nos muestra un presidente con buena voluntad que ejerce su eficacia de comunicador ya probada en las elecciones justamente una comunicación muy especial muy atípica en la historia política del país porque no es el tipo de comunicación tradicional está más referida a personajes digamos de la literatura de ficción o de la comedia digamos así por su modo de expresarse esa eficacia con la cual él comunica ahora, uno no ve una correspondencia entre lo que él habla lo que él propone las intenciones que revela y luego la ejecución práctica por ejemplo ¿En qué cosa por ejemplo? La mayor que yo creo que es la mayor que tiene el país hoy como problema que es la educación y bueno él ha insistido mucho en la educación y sin embargo no se logra que se instrumente ningún cambio sustancial, real ni siquiera que se asuma la realidad de parte de las autoridades ese me parece que es un tema muy profundo y no solo del Uruguay hoy en América Latina Es un tema que viene de hace mucho tiempo no, no, no yo diría que de hace mucho tiempo hay problemas pero ha habido reacciones ¿Ujica hizo un reconocimiento por tanta rama? Sí, a la reforma que hicimos en el año 95 quiere decir que problemas siempre hubo y habrá el tema es si usted los está intentando abordar o no en aquel momento hicimos una apuesta fuerte a la equidad fue una apuesta fuerte desde el punto de vista social de que la educación fuera un instrumento realmente de igualación de oportunidades de ahí que la universalización de las preescolares decisivo porque los hándicaps que se conceden entre los 4 y 5 años difícilmente se recuperan más tarde la escuela de tiempo completo para seguir acentuando eso en aquellos en aquellas escuelas o en aquellos lugares donde había mayor repetición y mayor extraedad el tema no eran los entornos críticos como a veces se dice ¿no? las escuelas de tiempo completo se resolvían en función de parámetros educativos es decir donde hay más extraedad o sea chicos desfasados o bien en la edad o bien mayor deserción eran esos los lugares elegidos ¿Usted en eso ve que no anda bien? Mire, yo no lo veo no es que yo lo vea creo que nadie ve acciones y el propio presidente lo ha dicho ¿no? ¿cuánto tardan las cosas? ¿no? bueno el hecho que el Codicen no se nombró solo el Codicen no nombró el gobierno ¿no? lo que es evidente es que en el gobierno no había una idea clara y es evidente que en el Codicen tampoco la hay y es evidente que si miramos los resultados que estos son sí incuestionables son muy pobres los chicos de 15 años evaluados por estos métodos de evaluación internacional que existen o también por los métodos nacionales que no son muy importantes pero que los hay fragmentariamente muestran un muy bajo rendimiento de los chicos y esto es clave porque el futuro es ese ese muchacho de hoy está compitiendo o va a competir en su vida con un obrero o con un empleado taiwanés o de Singapur o de China el mundo es global y la competencia de capacidades está allí y las evaluaciones internacionales nos dicen que en el mundo no hay milagros no hay milagros por eso los primeros los primeros en esas evaluaciones son siempre los mismos son Finlandia Hong Kong Singapur Corea y ahora se ha incorporado China también y están siempre allí arriba incluso de las potencias históricas culturales Inglaterra Estados Unidos Francia en otras áreas ¿cómo está bien? Bueno la otra gran área del problema TICA es la seguridad pública que es un tema muy complicado que se ha ido agravando con los años se ha agravado primero por un fenómeno universal también pero que acá repercute mucho y que es transversal a la sociedad que es el consumo de drogas las drogas han generado un cambio de conducta en un sector vasto de la población especialmente juvenil y eso le ha dado al delito un cambio cualitativo muy fuerte es decir se ve ese delincuente alienado que mata por matar el episodio del otro día de ese comerciante en Capurro que entrega el dinero entrega la billetera igual le pegan el tiro ¿no le parece que el gobierno de Mujica llega con un discurso y una acción más fuerte que el gobierno de Tabaré Vázquez incluso con lo que es el refuerzo presupuestal para el tema de seguridad pública que podía ser inusual para un partido político de izquierda en otra época mire el discurso yo diría que sí un poco más fuerte por cuanto no asumía el permisivismo del gobierno pasado que tuvo algunos momentos culminantes como la gestión del ministro Díaz que fue realmente muy negativa desde ese punto de vista él arrastraba una vieja concepción digamos romántica lo conozco de viejos años al ministro Díaz entonces puedo decirlo ¿no? y entonces se imaginaba que digamos una visión rosada del delito no adecuada a la realidad y no adecuada a la realidad contemporánea desde ese punto de vista sí yo diría se abandonó aquella idea bucólica de que es la sociedad la responsable el delincuente no tiene nada que ver en fin pero tampoco ha habido una respuesta suficiente porque ha habido muchas contradicciones un día se va hacia acá otro día se va hacia allá un día se va hacia aquí otro día se va hacia allá y ahora le voy a decir una cosa que me parece clave se está discutiendo mucho el tema de la imputabilidad de si se baja o no se baja la imputabilidad de los menores frente al hecho incuestionable de que los menores de 16 o 18 años se encuentran en el segmento de edad donde hay mayor proclividad al delito y especialmente al delito violento opínese a favor opínese en contra de esta baja de imputabilidad en lo que está todo el mundo de acuerdo es en que hay que tener establecimientos especiales para esos muchachos es decir no se les puede mandar a la cárcel sobre lo que aparece hay acuerdo en los partidos políticos si pero todo eso es institutos que es instituto es una burocracia o son nuevos establecimientos y ahí es donde yo digo que hay un déficit fuerte también donde están esos establecimientos ya tendría que estar en construcción porque se vaya a una solución se vaya a la otra todas pasan por institutos especiales de rehabilitación en una palabra establecimientos que como cárceles puedan contener a los muchachos y no entren por una puerta y salgan por la otra como pasa en Ilinau y a la vez que operen como real rehabilitación y no como escuelas de delito como desgraciadamente pasa en las cárceles comunes bueno esto ya tendría que estar en construcción pero yo no veo nada no oigo nada dónde está en qué predio dónde está el predio dónde está el proyecto arquitectónico eso tendría que haberlo adelantado muchísimo más y eso es responsabilidad del gobierno responsabilidad de la administración más allá de los otros temas entonces desgraciadamente son cuestiones dolorosas en cuanto uno tiene que estar distrayendo recursos para cosas que se lamentan uno lo ha vivido en el gobierno también uno dice tener que invertir en cárceles y no seguir invirtiendo en escuelas de tiempo completo bueno sí es dramático pero no hay más remedio porque si no la sociedad vive con el temor una sociedad con el temor se hace peligrosa ella misma porque una persona atemorizada se hace se hace ella misma peligrosa lo hemos visto en Buenos Aires hace poco un chico que lo secuestraron se escapó del secuestro y pedía ayuda en el medio de una avenida y nadie le paró porque es una sociedad con temor nadie le para a alguien que esté haciendo señas en el medio de la calle es decir eso es lo que está llegando al Uruguay debemos evitar y ahí es donde no veo las acciones necesarias entonces el discurso parece sensato pero luego las realidades no funcionan por ese lado está bien vamos a seguir hablando con el expresidente Julio María Sanguinetti vamos a hablar algo más de estos temas algo de economía también el tema de la ley de caucidad y estas últimas noticias que se han conocido en estos últimos días estamos en Claves Políticas en Nuevo Siglo TV ya volvemos Chau Chau